Pues gente, hoy vamos a jugar con las dos armas nuevas de la temporada 2 que además ya las tengo al máximo nivel y os puedo mostrar la mejor clase Aquí, primero de todo, tenemos la Ram 9 que es un subfusil que va genial, es meta absoluto, va increíblemente bien y además me he hecho una clase para que sea un auténtico láser y si no, mirad esto Como veis, es un láser absoluto y tiene mucho daño, mucha cadencia, mucho alcance y es un subfusil que va a estar en el meta 100% y luego tenemos por aquí la BP50, la F2000, que es un fusil de asalto que también va súper bien podría estar en el meta, sobre todo en solos y en dúos y es que como veis, el cargador máximo es de 45 balas, pero eso sí, tiene muchísimo daño y es un auténtico láser y si no, mirad esto, lo que puedo hacer con las 45 balas y es que puedo matar a los 3 enemigos full placas porque tiene muchísimo daño va súper bien, aunque en tríos y squads se te puede complicar un poco el tema de las balas pero bueno, es que como veis, es un láser, tiene muchísimo daño y puedes hacer auténticos destrozos con ellas así que las dos armas que han metido en la temporada 2, yo creo que ambas son meta sobre todo la RAM 9, van súper bien y yo creo que las vamos a ver bastante así que os va a tocar subirlas del nivel las dos yo os voy a mostrar la mejor clase para cada una, ¿de acuerdo? aquí tenemos la mejor clase para la BP50, la Bocacha, el silenciador VT7 para tener pues alcance, velocidad de balas y más control de retroceso el cañón pesado, pues para tener mucho alcance, mucha velocidad de bala y un poquito más de control de retroceso luego la culata pesada para tener aún más control de retroceso que como veis te quita bastante, bastante retroceso luego la empuñadura de apoyo pesado Bruen que es la típica para quitar sobre todo el retroceso horizontal y por último las 45 balas que como veis es el mayor cargador que tiene que podríamos decir que es el mayor defecto del arma que solo tiene 45 balas y muchas veces te las fumas y no te das ni cuenta y aquí tenemos la mejor clase para el subfusil RAM 9 de Bocacha el supresor de fogonazo compensado, el ZEM35 que esto es como la Bocacha Kasus que te quita todo el retroceso visual pero el Kasus se centra más en el retroceso horizontal y esta Bocacha de aquí, aparte de quitarte el retroceso visual pues se centra un poquito más en quitarte el retroceso vertical así que depende del arma me gusta más uno o me gusta más otro en este caso la RAM 9 me gusta más el ZEM35 luego tenemos la empuñadura de apoyo pesado Bruen también para quitarle retroceso horizontal que tiene bastante la verdad así que le ponemos esto y aquí tenemos más control de retroceso aquí tenemos la almohadilla de culata Junker 5 que ya veréis gente que con esta clase no se os va a mover absolutamente nada y va a ser un auténtico láser aquí tenemos el adhesivo de empuñadura Retort 90 también para más control de retroceso y por último las 50 balas podéis jugar con 40, podéis jugar con 50 yo personalmente pues me gusta más con 50 balas y si, obviamente podéis cambiar la empuñadura de apoyo por si queréis tener un poco más de movilidad por ejemplo y apuntar un poco más rápido pues por el tope de mano de R6 por ejemplo pero es que ya por defecto gente por defecto es un arma que apunta bastante rápido tiene buena movilidad y demás y vais a ver que el retroceso del arma teniendo todo full control de retroceso aún así se mueve bastante tanto hacia arriba como hacia la izquierda así que yo os aconsejo que tengáis accesorios de control de retroceso para que podáis pegar unas buenas lasereadas sin que se os mueva absolutamente nada así que nada gente os voy a dejar una partidita con ambas armas para que veáis como funcionan dentro del juego y demás pero ya os digo yo que vais a tener las que subir de nivel ¿me pegan? no sé quién ¿dónde está eso? uno muerto oh tío me lo matan son dos ahí adentro ah no mano muerto o sea adentro no eran dos eh estaba hablando el otro estaba hablando el otro el tercero es este de aquí mosquito hostil desplegado vamos por delante mosquito hostil desplegado no he crackeado voy para allá si un mosquito por aquí tiene mucha pasta que me ha detectado el mosquito si tengo mucho dinero están ahí de la manita creo llueve la caja ahora que voy a puto humillar a este tío un compañero se redespliega bien hecho el steven muerto voy este gordo me están apuntando tú eso me ha atado el steven estos he cogido una caja hiper mega chetada tú esto que coño no entiendo nada voy a meter a uno voy a cerrarlos te lo marco ahí la cena la marca va reventado que tío me tenen tú tienen que venir estos ahora yo estoy con otros estoy con el querido muy bien ¡Aaah, mierda! Me voy a nadar a mí ahora. A la caja. Vale, a mí me van a pushear. Que me ha dado una caja mazo de loot, eh. Pero era especial, era una caja normal. Hay un tío aquí, marcado. ¿Esto por estos? Era por los míos. ¿Estás subiendo? Una bala. Eh, hacia la tienda, hacia la tienda, viene hacia la tienda. Lo veo hasta aquí. Está craqueado. Una bala. Una bala, eh. Y está muy lejos del otro, está por allí. Pego a V. Voy a la tienda que tengo muchísimo dinero, tío. Pío, eh. Os pillo auto-res, eh, si queréis. Toma. No, ya avanzo, ya avanzo, eh. ¿Dónde está esto? Ahí dejo yo a Arco, si querés. Enemigo desciende en la zona. UAV aliado entrando en la zona. Uno da uno ahí. Baja confirmada. Mira, me voy a matar el mismo, marito. Me voy a matar el mismo. Jajaja. 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 Y así es buena persona. Ya, ¿por qué no te rindes, cabrón? Me voy a hacer venir hasta aquí. Me he comparado aquí de todo, tú. Estoy escuchando, yo paso por aquí. Es una cima de la iglesia, ¿no? ¿Dónde está arriba o no? Creo que está conmigo, en el balcón. Lo tengo que tener encima, Galgo, creo. Ah, ya. Bueno. El Galgo no te escucha, el Galgo no te escucha, eh. Ah, vale, vale, vale. Yo no escuché, yo no escuché. ¿Qué quería? Nada, que lo tenía encima de él, te ha dicho. ¡Está cao viciando! Hay otro más. Otro, otro. Uh, las escopetas. Tres pa' dos, tres pa' dos. Tres pa' dos, gente. Están aquí abajo, creo, eh. ¿Dónde? Por aquí abajo. Oh, yo los que he disparado antes, están abajo. Están de revivir. ¿Has reanimado? Llegui, lo tinda. Me voy a matarlo, porque cae incluso, eh. Le podemos dar. Estoy bajando a por este, con silencio. Descienden enemigos sobre la zona. Vale, baja. ¿Detrás? Buenísima, madre mía. GG, GG, GG. Oops. Buena, buena, Chico. ¡Buenas! Betjos, 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 yeah. problema, lace. Gracias.